Muy bien, amigas, ya estamos de regreso para dar la bienvenida a nuestra amiga María Anastasia. Hoy vamos a continuar, no, no, vamos a continuar, vamos a hacer una manualidad de una cigüeña, ¿no? Muy simpática y vamos a estar listas acá con el paso a paso. ¿Estamos listas? Sí, estamos listas. Estamos listas. ¿En qué consiste esta cigüeñita? Esta cigüeña es una cigüeña para un baby shower, está hecha con fieltro y con goma eva, así que las amigas la van a poder hacer muy fácil porque se ocupan poquitos materiales, es todo súper, súper simple. Sí, utilizamos acá el fieltro amarillo, blanco y goma eva rosada solamente. En este caso rosada. Ah, claro. Va a depender del color del bebé, si es niñito o niñita, el color que elijan las amigas. Ahí está el celeste. Sí, ahí está el celeste, es súper sencillo. Ya llegué. Ya llegué, está escrito a mano con una pintura dimensional, así que la verdad es que es un proyecto fácil, es rápido, siempre andamos buscando una decoración. Habitualmente cuando compramos por ahí alguna decoración en Plumavit se nos quiebra casi siempre antes de llegar al baby shower. Así que esta es una alternativa diferente, es grandecito, económico y fácil de hacer y obviamente van a poder encontrar en el YouTube de Basar Anastasia este video para que lo puedan seguir y hacerlo paso a paso con más tranquilidad. Y ahí pueden hacer varios, ¿no? Ahí hay un montón de proyectos que hemos hecho acá en el programa, así que pueden ir revisando, dando el me gusta y obviamente suscribiéndose al Facebook para que puedan tener los moldes también en el fanpage. Vamos subiendo moldes de todos los proyectos, así que los pueden ir, si no están acá en Antofagasta, porque tenemos el kit de este proyecto, lo pueden bajar por el fanpage. Muy bien, vamos a la lista de materiales. Para esta preciosa cigüeña de baby shower utilizaremos Muy bien, hija. Ahí está la lista de materiales para hacer esta simpática cigüeñita, ¿no? Son simpáticas las cigüeñitas, mire quién habrá inventado estas que trae el bebé como que fuera tan fácil, ¿no? Pero llega ella ahí en forma simbólica, ¿no? Ahí está. Vamos a María Anastasia a hacer este paso a paso. Ya veo usted, tiene bastante avanzado, cosa que las amigas vayan viendo cómo vamos armando a cigüeñita. Sí, así es, acá está el molde, para que las amigas vean, es algo sencillo. El cuerpo, ¿se puede ver? Ahí. El cuerpo, las alas, las patas y el pico. Ahí está todo explicado porque son pasos básicos. Así que, y obviamente yo les dibujé los ojitos ahí para que las amigas puedan calcar. Por último, que me dicen, es lo que le cuesta, son las expresiones. Sí. Los ojitos a veces son un detalle importante. Está marcadito para que la amiga lo calque, lo corte en fieltro, en goma eva, así que no lo quiere dibujar. Porque a mí me gusta dibujarlo. Así es. Este es el molde y obviamente tenemos el cuerpo en color blanco, las alas. Tenemos también las patas y el letrero que vamos a marcar a trabajar, pero siempre doble. Ya tenemos por acá el pico. Vamos a trabajar, yo les voy a mostrar acá el armado, porque vamos utilizando la pintura dimensional para marcar los ojitos. Nos vamos a ir guiando por el original, que son los ojitos, que tienen los ojitos con diseño, pero también vamos a trabajar en este proyecto con lápiz pasteles, que yo acá los tengo listos. Trabajamos con el borde con un color más fuerte que el color del fieltro. Si lo van a hacer con goma eva, con un color más fuerte que la goma eva utilizada. Y le damos un poquito de luz con un color blanco, muy suave. De esa manera vamos a marcar todas las partes. Vamos marcando todo. El color blanco del cuerpo, yo acá lo marqué con un tono pastel. Un tono piel, el lápiz pastel. Y el letrero lo marqué con color rosado, más fuerte, un fucsia. Y por dentro le coloqué un tono blanco que le da la idea de volumen a este proyecto. Bien. Vamos a ver si la pistola ya está casi casi. Les voy a mostrar en este, que con esta pintura dimensional para género, trabajamos bastante rápido, bastante fácil, solo hay que dejar secar. Le vamos a hacer dos rayitas acá en la nariz. Eso lo dejan secar para trabajar. Y la parte de los ojitos, va a depender también de para qué lado la vayan a colocar. La parte más gordita, más larga, va hacia arriba. Y las patitas van a ir hacia abajo. Mientras esperamos que caliente un poquito la pistola, le vamos a marcar los ojitos para que las amigas vean que no es tan complicado. No, no podemos ver. Ahí sí. Sí, ahí sí. Los ojitos. Yo siempre les digo que el pulso se va mejorando a medida que vamos practicando. Y siempre les recomiendo practicar estas cositas en una hoja antes, cuando es primera vez que lo van a hacer. Ahí lo vamos rellenando. Así. Y esta puntita la vamos a limpiar con una toallita para dibujar las cejas. Ahí. Y dibujamos las cejas. Si quieren, las hacen iguales, las pueden hacer diferentes, para que se vea con un poquito de, con algo de gracia. Claro que sí. Y una vez que esto esté seco. Sí, pero hay que dejar que se seque. Claro, le vamos a aplicar un punto de luz con la misma pintura dimensional, pero en color blanco. Yo casi lo aplico con cuidado. Ahí, está perfecto. En el centro. Y eso, así se marcan los ojos. Por eso se los dibujé exactamente como lo vamos a utilizar. En el molde. Vamos a dejar este a un lado y vamos a armar la cigüeña para que nuestras amigas vean que esto es muy, muy sencillo. Ya con todas las partes listas vamos a colocar lo primero, las patitas. Una patita va por atrás, por el lado de la cola y la vamos a pegar con silicona caliente. ¿Calentó la pistola? Sí, calentó. La otra patita la vamos a pegar encima. Se ve muy bien. A la misma altura. Un poquito más arriba solamente. Que no quede tanta diferencia. Las alitas las vamos a pegar una en la parte de arriba. No puede cuando tiene el molde y quiere hacer varias, va cortando todas las piezas. Va cortando todo en serie, de todas maneras. Y la otra la vamos a colocar a la misma altura, pero abajo. Abajo. La vamos a pegar a la parte de abajo. Vamos a colocar ahí el pico sobre la cara. Y si se fijan, ya está armada. Un detalle y algo que obviamente permite que estos proyectos queden con una mejor terminación es que vamos a cubrir la pata con un trocito de fieltro. De lo que acá se utiliza un fieltro blanco, uno amarillo y una goma eva. Muy poquito material. Un trocito de fieltro lo vamos a medir acá. Y lo vamos a cortar. Tiene que ser un poquito más ancho que el grosor que tiene la patita. Y lo vamos a cortar así. Porque la idea no es colocarle un parche, sino que darle también un poquito de diseño, de alguna aplicación. Tiritas delgaditas. Para que haga una imitación de plumitas ahí, ¿no? Exactamente. Y acá yo tengo uno listo. Y lo vamos a pegar encima. Colocamos silicona. Y lo pegamos sobre la patita. Y ahí va a quedar como que son plumas de esta cigüeña. Lo siguiente a esto, que lo van a hacer nuestras amigas en la casa, es que con una goma eva de pliego lo van a forrar para que tenga un poco más de rigidez como el que yo hice acá. Si se fijan, yo lo forré con una goma eva de color blanco porque esto hace que esté un poquito más durito. Muy bien. Es solo una indicación porque la verdad es que eso ustedes lo van a colocar sobre la goma eva, lo van a marcar con un, puede ser con una punta, una puntita delgada, con un lápiz que no marque mucho la goma eva para que después eso no se vea. Lo cortan y lo pegan directo, pero cuando lo estén pegando le van a colocar la cinta, ¿ya? Le van a colocar la cinta, una por la cabeza y la otra por el ala. Lo siguiente a eso es que vamos a armar la nube. La nube la pueden, la pueden escribir o la pueden, las amigas en la casa la escriben con un lápiz mina o con un palito de brocheta que tiene junto y que no se va a notar. Para que después se guíen, ¿ya? Así que esa es la idea, yo por ejemplo acá lo tengo listo. Tiene que lo acerque lo nomás para que vea ahí terminada nuestra cigüeña. Ahí está, el ya llegué con la misma pintura dimensional que yo utilicé para el fieltro, para la cara, lo vamos a escribir ahí. Y con la pintura dimensional blanca le vamos a hacer estos puntitos de luz. Lo pueden hacer con una pintura acrílica, pero para que en este proyecto utilicemos los mismos materiales que utilizamos en la cara, y no tengamos que ocupar unos elementos adicionales, le vamos a hacer los puntitos de luz con esta pintura dimensional para género. Bien. Esa es la manera de armar la cigüeña. La verdad es que lo que le colocamos en la parte del pico es fieltro, una bolita de vellón. Ya. Esa la verdad es que a gusto de las amigas. Puede ser una tela, incluso lo que le vamos a colocar acá. También puede ser una tela rosada, si es niñita, con cuadritos, con florcita. Eso es lo que las amigas también pueden ir modificando. Yo siempre les digo que los proyectos que nosotros hacemos son para que vayan utilizando también su creatividad, modificándolos al gusto de ellas. Y este sería entonces el proyecto que realizamos con tan poquitos materiales. Así es. Vamos a la lista de materiales. Para esta preciosa cigüeña de Baby Shower utilizaremos Fieltro blanco Fieltro mediano amarillo Goma eva en color a elección Medio metro de cinta en color a elección Medio pliego de goma eva blanca Lápices pasteles Pintura dimensional negra y blanca Y un metro de cinta bebé Ahí está la lista de materiales para hacer esta simpática cigüeñita. En el taller de Anastasia van a realizar este curso de Mariela Sarmiento. Sí, vamos a realizar este proyecto siguiendo con las cigüeñas. Vamos a trabajar con estas cigüeñas en Goma eva. Mariela va a hacer el seminario el día miércoles 28 de mayo a las 3 y media de la tarde. Quedan poquitos cupos. El seminario tiene un valor de 12 mil pesos con materiales incluidos. Las amigas tienen que inscribirse en el bazar anotándose con uno de los dos proyectos para que Mariela pueda traer los kits listos para llegar y trabajar. Tienen que llegar con tijeras y pistola de silicona. Esto va a ser el próximo miércoles. El próximo miércoles, sí. Y para las amigas que hacen curso conmigo en el taller los días miércoles lo trasladamos para el día jueves. Mañana vamos a estar allá, pero no vamos a estar haciendo curso. Así que todas las chicas de los cursos del día miércoles en la mañana de las 10 y media trasladadas para el jueves esta semana. Que estés muy bien. Muchas gracias. Y recordar también que Bazar Anastasia tiene la revista número 3 a 90 y algunas número 1 y 2. Tenemos las tres revistas porque nuestras amigas las siguen buscando. Hay amigas que vienen de regiones y tenemos nosotros en Bazar Anastasia los tres números de la revista de Así de Fácil donde van a poder encontrar aproximadamente 13 técnicas en cada una de ellas de las diferentes monitoras del programa. Así que no se las pueden perder porque quedan pocos números de estas revistas. Tienen que completar su colección. También lo importante es que la número 3 está en las fechas de nuestras próximas exposiciones. Así que es súper importante para que programen sus viajes. Nuestras amigas que vienen de los alrededores de Antofagasta y también de otras partes programen sus viajes porque en la revista número 3 vienen las fechas de nuestras exposiciones. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos con Patricia Díaz. Gracias.